Una señora saca muy molesta a un humilde vagabundo de su propiedad, sin imaginar que él salvaría la vida de su hijo, que cayó a la piscina. Pero para entender mejor el video, retrocedamos unos segundos. Una señora camina muy molesta hacia la puerta de las piscinas, donde vemos a un humilde vagabundo recogiendo unos cartones. La señora muy molesta empieza a reclamarle al vagabundo por estar dentro de su propiedad. Y él muy temeroso le pide que le permita llevarse esos cartones. Sin embargo, la dueña no accede y lo saca de lugar a empujones. Luego ella regresa muy enojada. Al día siguiente, vemos a la señora llevando a su hijo en silla de ruedas con un balón de fútbol. La señora deja al niño junto a la piscina y le dice que ella irá por unos snacks. Da la vuelta y nuevamente se encuentra al vagabundo, tratando de llevarse a toda prisa los cartones. Así que ella se molesta y le grita que se vaya. El vagabundo le suplica que le permita tomar los cartones, porque de eso vive. Pero a la mujer no le importa. El vagabundo sigue insistiendo, hasta que logra convencer a la dueña, quien permite que se lleve los cartones. Pero le advierte que no le quiere ver ahí cuando regrese. El niño continúa jugando con su balón, pero se le cae la piscina. El niño mueve su silla de ruedas sin medir el peligro al que se enfrenta por tratar de recuperar el balón. El niño cae a la piscina, por lo cual el vagabundo preocupado ve que la señora no aparece y decide lanzarse a la piscina para salvar al niño. La madre se percata de lo que está sucediendo y corre muy angustiada a ver a su hijo. Mientras tanto, el vagabundo sigue en la piscina intentando sacar la silla de ruedas. La madre deja a su niño recostado para ayudar al humilde hombre. La señora recibe la silla de ruedas para que él salga y le agradece al vagabundo, quien constata que el niño esté bien. La madre se disculpa con el vagabundo por haberlo tratado mal. Y él toma al niño en sus brazos para subirlo en la silla de ruedas. La madre agradece al humilde hombre por su heroico gesto. Así que recuerda nunca humillar a nadie, porque jamás sabes de quién vas a necesitar.